La ley de Moore, expresa que aproximadamente cada dos años, se duplica la capacidad de los circuitos integrados. Esta ley, fue formulada por el cofundador de Intel, Gordon Moore, en el año 1965, y su cumplimiento se ha podido constatar hasta hoy. La consecuencia directa de la ley de Moore, es que los precios bajan al mismo tiempo que las prestaciones suben. O sea, el computador que tenemos hoy, costará la mitad al año siguiente, y será obsoleto en dos años. Cuando el Fujitsuka apareció en 2011, no solo fue el supercomputador más potente del mundo, sino que además, el primero en sobrepasar la barrera de los 10 petaflops. En una prueba actual, el Fujitsuka, realizó la que se considera la mayor simulación de actividad cerebral efectuada con una máquina. Al computador le tomó 40 minutos, completar la simulación de lo que sería el equivalente a un segundo de actividad cerebral. Si actualmente los computadores a petaescala son capaces de representar el 1% de la actividad de un cerebro humano, entonces, sabemos que será posible simular todo un cerebro cuando exista la computación a hexaescala, posiblemente en la próxima década, fecha en la cual, está previsto un acontecimiento inédito para la especie humana, la singularidad tecnológica.